Moja tus labios hoy Seca tu piel Recostada sobre el jardín No es a aviones despegar Ver flotar tu vida en fin Nada tiene especial Corre por el andal Cruza el bosque cruel Y vuelve en ti Un paso ciego Luego dos más Que ya aprendiste a calmar Ahora no vuelvas nunca más atrás Felicia sobre el mantel No hay canciones de recoger Felicia escúchame Que no hay gatos que hablen de pie Felicia despiértate No es silencio Es disimular No, no lo es Que eras tan feliz Que eras tan feliz Pero en fin Nada de ti no es especial No hay nada Malicia sobre el mantel No hay canciones que recorrer Malicia, escúchame Que no hay gatos que abren de pie Malicia, despiértate El silencio es disimular No, no lo es Si eras tan feliz Tú eras tan feliz Pero en fin Tú eres especial No hay canciones que recorrer No hay canciones que recorrer No hay canciones que recorrer Gracias. Gracias.